¿Valdrá la pena comprar un paquete de bebidas cuando tomas un crucero? Esa es una de las interrogantes más grandes que nos hacemos cuando vamos a comprar un paquete en un crucero. ¿Valdrá la pena pagar por esas bebidas o no? En este momento estamos en un barco de MSI, MSI Divina. Así que vamos a explorar cómo son todos estos paquetes de bebidas para que así tú mismo descubras si vale la pena comprar este paquete y cuál de esos paquetes es el mejor. Hola, mi nombre es Douglas y yo soy Salito y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos aquí en el MSI Divina. Y durante este video nos vamos a encargar de mostrarles todas las bebidas y todo lo que tienen que saber acerca de lo que van a encontrar en este barco. Esta línea de cruceros ofrece muchos tipos de paquetes de bebidas que están enlazadas a tu tarjeta de crucero. Esta misma tarjeta es usada para entrar a tu camarote y sobre todo cuando ordenas una bebida en cualquier bar, restaurante e inclusive en Ocean Cade que es el destino privado de MSI Cruises. El primer paquete de bebidas que vas a encontrar se llama Alcohol Free Package. Este te va a incurrir, como su nombre lo dice, muchos productos que no llevan alcohol. Y el costo de este paquete es de $25 siempre y cuando lo pagues antes de abordar el barco. Si lo haces el día del embarque son $29 por persona por día. Y si son dos en la cabina tendría que ser $29 cada uno. Los refrescos son una de las bebidas que tenemos en el paquete libre de alcohol, pero no es la única bebida. Definitivamente el agua está incluida. Si tienes ese paquete puedes pedir tu café en el desayuno, un cappuccino, un latte. Si no lo tienes puedes pedir el café americano que está incluido en el crucero. Tienes además de esos tés, puedes pedir jugos de frutas, Energy Drinks y hasta chocolate caliente. Y el segundo paquete se llama el Easy Package. Ya incluye alcohol, pero tiene que costar menos de $6. El Easy Package incluye todas las bebidas del paquete anterior, además de incluir algunas alcohólicas y cocteles sin alcohol. Su precio es de $38 por persona y por día. Gracias, señor. Y con el paquete de bebidas alcohólicas tienes incluida tu mimosa. Para desayunar con mimosa, si te gusta, te conviene este paquete. Gracias. Esta bebida se llama coco colada. No es una piña colada, tiene un poco más de coco, es sin alcohol y entra en el paquete más barato que se llama Easy Package. Bueno, realmente creo que sí es una piña colada. Pero sin alcohol. Sin alcohol, virgin. Muy rica, muy refrescante para este calorón. Con el Easy Package puedes tomártelo, así que está muy bien. Y la única cerveza en el paquete Easy es Heineken, Draft o de Sifón. Con el Easy Package el más barato vas a tener algunas de las bebidas más populares, como son una piña colada, como va a ser la margarita o un mojito. Y el tercer paquete se llama Easy Plus Package. Este te incluye muchas bebidas un poquito superiores a las del Easy Package. Estas son de $9 hacia abajo. El Easy Plus Package incluye todas las bebidas del paquete anterior, además de incluir cerveza en botella y licores de mejor categoría. Su precio es de $49 por persona y por día. Y esta bebida se llama Absolute Cosmo, que es como jugo de limón, cranberry y vodka. Y esta cuesta $9, lo que quiere decir que está en el Easy Package Plus. Barato, un poco más caro. Esta vez me pedí uno que se llama Frozen Toblerone. Es una bebida a base de Baileys, de Macedamia, tiene chocolate blanco, está exquisita. Esta cuesta $9. Esto quiere decir que entra en el paquete Easy Plus. Porque cuesta menos de $9. Cuesta $9 exactamente. Entonces, entra en ese paquete. Para ver. Está riquísimo. Y yo me pedí un Cosmopolitan en la roca. Divino. Y de cumpleaños. Bueno, esta es una carta de verdad que está bien explicativa. Porque tienes aquí el Easy Package, que cuesta $7. Tienes lo que vale $9, que es el Easy Plus Package. Y además de eso está el Premium Package, ¿correcto? Exactamente. El Premium Package es el que tiene el top, el que puedes comprarlo, todo lo que quieras. Pero en este momento pedimos uno que está en el Easy Plus, que es... Miami Vice. El Miami Vice. Y lo bueno es que además de tener Draft en cerveza, también tienes estas en botella. Como por ejemplo, tienes 2X, tienes Corona, tienes mira Blue Moon, que eso es buenísimo. Tienes Guinness, tienes Newcastle, tienes Jingling, imagínate. Y Angry Orchard. Este Miami Vice está... Riquísimo. Divino. Cuando compras el Easy Plus Package, vas a tener bebidas un poquito superiores a las del paquete más barato. Estas te incluyen esta bebida, por ejemplo, el Miami Vice, o te incluye el Daiquiri de fresa, o te incluye un Apple Martini. Hicimos un intercambio de bebidas porque a mí me gustó más el de él. Está fuerte este, el de Zoro está fuerte. Está muy fuerte para mí. Está un poco fuerte, pero está bueno. ¿Y qué te pediste? Me pedí un Apple Tini para probarlo. Ese se ve más rico que mi café frío. Déjame probarlo. Uy, qué divino es. Tienes que probarlo poquito. Está rico. Está rico. Está bien rico. Está difícil. Entonces, yo me pedí un café frío. Un poquito aburrida yo. Bueno, es el primer día. Pero mira, ya zarpamos ya. Vamos vía, vía Nassau. Vía Bahamas. Qué linda, se ve el agua desde aquí. Bellísima. Y lo mejor de estos paquetes es que puedes pedir todos los tragos que quieras en cualquiera de los bares. Por ejemplo, pedimos un aperitivo antes de la cena y de verdad que estaba muy bueno. Entonces, yo me pedí esta vez uno que se llama Roger Punch. Y Douglas te pidió un Absolute con qué? Absolute Cosmo. Un Absolute Cosmo. Lo que me estoy dando cuenta es que todas las bebidas que yo pido son las del Easy Package, el paquete más barato. Mientras que las que Douglas prefiere son las del paquete que viene un poco más caro. Lo que quiere decir que tienen que estar muy pendientes de qué es el menú que a ustedes les gusta para así saber cuál es el mejor. El que más les conviene, ¿no? Uy. En esta oportunidad me pedí el Daiquiri Virgin sin alcohol. Este está incluido en el paquete de 6 dólares en el paquete más barato de bebidas. Y si te provoca un Daiquiri, pero con alcohol, este cuesta 9 dólares, por lo que significa que debes comprar el paquete número 2 o el Easy Plus. Y después de las 12 de la noche, lo único que está abierto para cerveza o agua o cualquier otra cosa es el casino. ¿Y dónde más? Y en la discoteca. En Galaxy. Arriba, en el piso 16 o 17. Exacto, pero bueno, tienes la opción, creo que está 24 horas, por lo menos cuando estamos navegando. Sí, por lo menos el casino es 24 horas. Exacto, entonces vas a encontrar dónde tomar, lo que sea, si sea agua o Coca-Cola o cerveza. O cualquier trago. Exacto, lo que quieras, lo que te provoque. Y el último paquete alcohólico se llama Premium Package. Y ahí te incluyen todas las anteriores, pero con tragos superior a los 11 dólares. Sí, este te va a incluir todo lo que quieras. Y el precio del Premium Package es de 69 dólares por persona y por día. Justo arriba del casino, al lado del teatro, está el Mixolo G-Bar. Es el único Mixolo G-Bar de aquí del barco y está bien bueno. Pero únicamente pueden consumir los que tienen el paquete Premium. Hola, ¿cómo estás? Hola, señor, ¿cómo estás? Un lindo Mixolo G-Bar. Vamos a escanear a ver qué es esto, porque es el único bar de Mixolo G-Bar. Es un Mixolo G-Bar. Mira, aquí está. Míralo, Mixolo G-Bar en el Divino. Entonces, mira, llegamos a este, es el único bar de Mixolo G-Bar. En este solamente te van a vender bebidas sobre 10 dólares, quiere decir que entra en el paquete más caro y está justo arriba del casino. De verdad, no sé cómo se llama. Vamos a ver. Se llama el Mixolo G-Bar. Ah, se llama el Mixolo G-Bar. Mixolo G-Bar. Mira, y aquí está el menú. Está buenísimo, míralo, míralo. Y mira, ahí se ve que en la noche hay aquí como un piano bar o algo así, y está detrás del teatro. Y en cuatro minutos empieza nuestro show. Así que vamos a pedir la bebida y nos vamos al show, pero queríamos mostrarles que este es el único Mixolo G-Bar del barco. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura.